¿Qué es Marine Transit? Marine Transit le proporciona servicio de transporte público a lo largo del Condado de Marín, desde Sausalito hasta Novatto y desde San Rafael hasta Point Reyes. Marine Transit le ofrece siete tipos de servicio de transporte. El servicio local se ofrece en autobuses grandes y está disponible en todo el Condado de Marín. La mayor parte de este servicio se ofrece a lo largo del día, en días laborables y fines de semana. El servicio escolar complementario se ofrece en los mismos autobuses grandes que el servicio local. Sin embargo, el servicio escolar complementario solo está disponible en días laborables cuando las escuelas están en curso. Estas rutas de autobús operan con base en los horarios de entrada y salida de las escuelas. El servicio de autobús de enlace Community Shuttle se ofrece en furgonetas de menor tamaño y está disponible en tres comunidades locales, The Twin Cities, Cortemadera y Larkspur, Santa Venetia y Marinewood. El servicio West Marine Stagecoach también se ofrece en furgonetas de menor tamaño y brinda transporte dentro del Condado de West Marine a destinos como Point Reyes, Stinson Beach y Bolinas. Hay conexiones con otras rutas en San Rafael y Marine City. El Mirror Woods Shuttle es un servicio especializado que solo se ofrece los fines de semana y días festivos entre mayo y septiembre y provee servicio a Mirror Woods National Monument desde Pofono Park and Ride, Estaciónese y Súbase, y la Terminal de Barco de Transbordo de Sausalito. Novato Dialer Ride es un servicio que se ofrece en autobuses de menor tamaño dentro de los límites de la ciudad de Novato solamente. Las personas que quieran usar este servicio deben llamar con anticipación y reservar un viaje. Los pasajeros con reservaciones pueden abordar y bajar en cualquier parte de Novato. Para transporte es un servicio especializado disponible para aquellos que no puedan usar otros servicios de transporte descritos anteriormente debido a una incapacidad. Los pasajeros deben llenar documentos para confirmar la elegibilidad. Este servicio se ofrece en furgonetas de menor tamaño y los pasajeros deben hablar con anticipación para reservar su viaje.